Apuesto que muchos no sabían que sus looks de percusión, audio clips de batería, etcétera, tienen una manera más fácil y eficiente de ser reproducidos en su proyecto de FL Mobi, pues en este vídeo les enseño, toma asiento que comenzamos. Bueno sí, muchos cometen el error de cargar sus looks de percusión directo en la playlist, pues déjenme decirles que lo están haciendo mal, al cargar directo en la playlist van a tener que ajustarlo manualmente como cuantificarlo al tempo, etcétera. Pero si lo cargan desde Slicer se van a ahorrar mucho tiempo y que de inmediato el clip de audio o loop de percusión se adecua al tempo de su proyecto, además tienen algunas funciones extras en sus ajustes de Slicer. Y claro me dirán que también se puede hacer lo mismo cuando lo cargan directo en la playlist, pues sí, pero con Slicer no van a tener que preocuparse del tempo, a lo que me refiero es que por más que aumentemos o disminuyamos la BPM del proyecto, no afectará en nada a su loop de percusión o audio clip ya que este trabaja de la mano con el BPM, o sea se adecua al instante al tempo. Ojo no es obligatorio aplicar este modo de trabajo, ya ustedes verán con cuál forma se sienten más a gusto trabajar, si siguen en la playlist o cargan desde Slicer. Solo es un dato que les quería enseñar, bueno amigos me voy espero que hayan aprendido algo, cuídense, si eres nuevo por aquí suscríbete, chao.